Desde aquí, desde la Fuerza Aérea, aquí en Durazno, la Brigada Aérea Nº 2, estamos haciendo un informe para impacto en este Día del Patrimonio. Se hizo esta... bueno, se están mostrando todos los aviones, también se hizo... bueno, allá atrás podemos ver un camión de bomberos, el camión de bomberos justamente de aquí de la base. Así que vamos a estar mostrándole imágenes, entonces, de lo que es aquí en la base, este Día del Patrimonio, muchísima gente acompañando. y bueno, vamos a mostrar las imágenes, como siempre lo hacemos a la manera de impacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, este año lo tenemos del año 2015, tiene una capacidad de 6.000 litros de agua, 228 kilos de polvo químico y 800 litros de sustancia de extintora ¿En qué situación actuarían ustedes? ¿En cosas que pasen acá dentro de la base? Sí, exactamente, con el tema aeronave Se ve la aeronave, justamente hace un colchón de espuma En caso de que la aeronave no pueda aterrizar, ya se hace un colchón de espuma, de agua de espuma Para que ahí más o menos sea el sistema de prevención de la aeronave Y en caso de emergencia salimos también nosotros Bueno, muchísimas gracias No, de nada No, de nada Están dando comienzo un simulacro de rescate aéreo por parte de la gente de los helicópteros Así que bueno, vamos a estar viendo junto a toda la gente que está aquí en la base Lo que va a hacer es este rescate aéreo Lo que va a hacer es este rescate aéreo por parte de la gente de los helicópteros Lo que va a hacer es deber para hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!